Este vídeo está patrocinado por ggrush.gg. Ggrush es una página de apertura de cajas de Rust, también tiene un grade y contratos. Con el código TORE tendrás un 11% extra de depósito, tendréis mi enlace en la descripción. Además, cada día lanzaré en cada vídeo un nuevo código para la ruleta bonus. Y este es el de hoy. Mucha suerte y gracias ggrush.gg por patrocinar este vídeo. A ver si veo donde vive y les puedo rascar a una Thompson o algo. Si se iba para allá con el caballo... Igual hay una casa por aquí. ¡Mama! ¡Tremendo boquete! ¡Dios! ¡Un loft! ¡Le han hecho un loft! ¡Carbón! ¡Hola! Tier 2 ¡Estira usted esta! ¡Madre mía! ¡Menudo loft! Esta casa es buena para reidear, tío. Porque ahora mismo tendrá 3 o 4 puertas peladas. Y tienen que tener cositas. ¿Qué hace falta? Hace falta un raid, chavales. Necesitamos un raid para levantar. En cuanto vengan ellos les voy a tirar los otros otra vez a explosivas, tío. Porque si no... Quizá una Petro y le tiramos. Si no, no levantamos cabeza. Bro, estoy llegando. Tengo una roja. Se viene Petro. Ve haciendo full explosiva, Neil. Bro, bro, que están con puertas de chapa, eh. ¿Todavía? ¿Cuántos se escuchan? Pues yo creo que las mismas puertas, bro. ¿Y de gente? Uno o dos. Tienen muchas puertas de chapa. ¿Tienen los multi ya conectados y todo mejor? Sí, sí. Me ha hipado. Soy un profesional. Tengo los pinchos, tengo los pinchos, tú. No tienen ni una puerta de garaje. Bro, le tiramos con dos huevos. Vamos. Hasta donde lleguemos. Es que... ¿Cuántas explosivas te da? Lo estoy mirando ahora. Yo el problema que veo es que vamos a raidear a semi. Es que es eso. Vamos a raidear a semi. No tenemos nada. Vale. Me dais balas. ¿Cuántas balas de semi tienes hechas? Yo tengo 47. Dame las todas. Dame las todas. Voy a ver si me traigo un par de cuerpos de semi. Estoy quemando un par de allá. Madre mía. Mira, mira. ¿Cuánto has dicho que te falta? 1.325. ¿Y hay de scrap? 300 y pico. Es que tuberías... Tuberías hay 50. 50. Cuerpos de semi 9. 1 AK. 12 muelles. Las tuberías se pueden reciclar de esas... 20 por lo menos. Vigila la Petro. Cuando se la hagan. No, que si sale. La Petro pequeña ha salido, bro. La Petro pequeña está. Bro, ¿vamos? Vuelvo para casa. Vamos, vamos. Que ahí nos puede salir la enzapel, bro. Llevo una hora esperando la Petro. No salía. Acaba de llegar una barca al puerto, bro. Grande. Chica. Esos vienen a reciclar, eh. O algo, eh. Y voy cargado. Voy yo también para allá, eh. Sí, estoy saliendo por arriba. Ya estoy fuera. Bro, creo que vienen directamente a por mí, eh. Si juegas tiempo estamos yendo. Uno está en el metro. En el metro lo veo. Está mirando para abajo. Y otro en la recicladora. Cuidado. Se va, se va para la recicla. Uno muerto, full dead. Bueno. Muertos, ¿no? Muertos. Han llegado en barca, tío. ¿Qué tenían? Este 200 de Petro y 103. Hostia, está reciclando. Meto todo lo que llevo. Súbete al techo, Ney. Ten, ten. Te doy todo lo bueno por si acaso. Nos vamos a hacer de todas formas una Petro, ¿no? Nos hacemos una Petro de todas formas, ¿no, chavales? Antes de aprendernos nada, por si sale el enzapepo. Y si no, por si nos sale una quita o algo para raidear. O nos vienen de conto y los matamos y sacamos armas. Yo creo que nos va a venir bien. Voy a dejar estos cuatro cuerpos de semi que tengo. Pues casi mil. Voy a hacer justo mil, ¿no? Y ahí... Has dicho que hay 300. Con eso te da, ¿no? 320 pico, pero todavía... Creo que con eso me da... Aquí quiero dejar más tuberías, pues. No sé si nos dará algo lo que hay. Vámonos. Oye, tomad balas, cabrón. ¡Ah! Bro, que me van a matar los carros, bro. Voy a 13 de vida, ¿eh? Se me ha lageado, tío. No sé por qué. Es que no luce el bot. Vamos, 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 vamos. Bro, a que voy para el cargo y os mato. ¡Hola! No, 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 no hagas broma. ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¿What? ¿Hola? En un bot, en un bot En uno En uno ¡Toma, Neyla! ¿What? ¿En un bot dos acas? Pues ya tenemos acas para raiderar, se viene Se viene ¡Varca, barca, barca, barca ya! ¡Viene ya, barca! Estoy aquí abajo, ¿le has dado, eh? ¿Le doy? Dale ¿Le doy, eh? Uno muerto Uno se ha tirado al agua Se hunde para abajo ¿O está muerto? No sé, hermano ¡Vamos por la agua! ¡Matao! Todos muertos, bro ¿Los looteo? ¿Me tiro? Me tiro yo, me tiro yo Estoy abajo, yo Ah, pues venga, tira, eh ¿Qué arma llevan? No tiene, se le han caído, hermano Pero uno lleva balas de arca Otro de todo mí Me falta uno Voy para abajo, bro Otra de la barca para acá Toma, te lleno la barca Tiene que haber otro más por aquí Justo donde estás tú ¿Justo donde estoy? Sí, no lo vete bajo la barca En la punta de la barca En la de izquierda ¿Puedes tirar algo en los cuerpos desde arriba? Ahí va Ahí va Vale, tengo una Tommy Y el otro llevaría a semi seguramente, bro Vamos a ir a raidear con buenas armas, loco Este cuatrillo en la caja ya sería top Bueno, pues yo creo que me ha dado por vencido ¡Eh! ¡Un buzo, un buzo, un buzo, un buzo! ¿Dónde? Súbete a la pasarela, bro Me viene Me viene, me viene a tope Súbete a la pasarela He dado tres, eh ¿Mini? Y barca, y barca grande Y barca grande ¿Llevan tres hits? Los del... Ya vamos aquí a uno, ¿vale? Preventado uno de la barca Muertos los dos del mini HQ Perfecto ¿Tienes barca? ¿Tienes mini? El de la barca queda uno vivo El mini muerto, el mini muerto Los del mini Dos full HQ De la barca queda uno, hermano Espérate, creo que nos ha matado uno del mini, eh Creo que está nadando Aquí, 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 delante de mí está nadando Desde aquí no veo, hermano ¡Ah! ¡Oh, qué buena! Me ha salvado la vida, bro Sí, sí, buena, buena, buena Que vaca, eh Qué buena, bro Queda otro por aquí Eh, creo que uno lo maté yo Muerto el del buzo que estaba aquí ¿Dónde ves? Vale El mini ha vivido, eh Vale Un full aquí Tiene que haber otro Vale, tranquilo, dos full Spass, full chapa Vale He matado Tiene que haber un full HQ Sí, sí, hay dos full Hay dos full Vale, ahora voy para allá Guille Con el mini me voy en un T21 Y me traes Sí, sí Pero te coge lo más bueno y me traes, ¿vale? O sea, te voy para allá y me traes con la barca Vale, Thompson Que estoy llenando las dos barcas Tengo la AK Y el otro tenía Tommy Y aquí, aquí tenéis otro AK en el agua Vale, voy para allá, bro En el cuerpo El de arriba El que he matado yo ¡Oh! ¡Oh! ¡Otra AK! ¡Otra AK! ¡Uma! Bro, que no me coge ya más Voy full skips No me coge nada, eh No se han bajado ni del mini, ni tú Bro, que no nos coge nada No nos coge nada Han volado Only AKs Bro, cógetelo, mejor vamos para la base Descargamos y volvemos otra vez Nos llevamos uno cada barca, hermano Venga Toma, te doy low Te vas de una con la barca, ¿no? Las tarjetas las tienes tú, ¿no, Guille? Sí, 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 sí Tengo full chapa para todo, ¿eh? Cógete, cógete esa barca Yo llevo un full HQ puesto, ¿eh? ¡Let's go! ¡Let's go! Yo le voy a reventir, mal Dime qué tiene Ametralladora casera, cuerpo SMG, Tommy Para tirar explosiva Cuerpo de AK y ya está Let's go Venga, arranca y vete Hostia, pues 8 pepos, ¿eh? ¿Estáis listos? ¿Estáis listos? ¿Para qué, camarada? Para meterle un pepazo a la casa esa Que les tiemble hasta las piernas, bro Eh... Vámonos Pillaros la ametralladora, si queréis, para tirar de esto Sí, que alguien coja explosiva ¿Por dónde le vas a meter, bro? We are in De arriba a abajo We are in My friend Has pillado la escalera, ¿no? Sí, sí, madre mía El sol de frente, bro Están dentro, ¿eh? Vale, dale a esa puerta Tírate Rápido Uno Bajo Abierto Vale Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo Vale Quítate Mira, full azufre, ¿eh? Peto ahí, ¿eh? Quitaros Explosiva, Guille Y... Kiko, abre Buena Explosiva, explosiva Voy a tirar pepo, voy a tirar pepo Quitaros, no, no, no hace falta Bien, 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 bien Está todo, está todo Vale Voy a meter pepo ahí a la esquina Te voy a matar Mételo al fondo, porfa Mételo al fondo Te voy a matar Súbete, te voy a matar Puede ser que me mata hasta yo, bro Quería vigilar los sagos Dale, dale Vale, explosiva, Guille Cuidado la ventana Va a entrar por fuera Me voy al techo Vale Tiro Le da carne, carne Armario, lo tiro Vale, pete aquí, Guille Pete aquí Esa puerta es chapa Pétala Tengo el armario Vale, tiro pepo Quítate Vale, abierto Espérate, espérate ¿Cómo te vamos ahí? Espérate, recargo ¿Qué tal? Bro, todo lo que tiene Cuidado Queda uno vivo Fue, hay que matarlo, eh Vale, vale Esa es la de la calle Perfecto Muerto el de fuera Vale Ya está Cargaros Cargaros con todo el azufre Y a la barca Mira todo el azufre, bro En el armario En el armario En el armario Yo mira todo el arma, bro La casa del arma Sí, sí, sí Me ha hecho todo el azufre, ¿vale? Te lo juro Viene gente, viene gente, hermano ¿Sí? 50-60 Aquí cerca Aquí cerca Vale, la barca y un viaje Guille, tírate por atrás Para la barca Mocha ¿Me voy ya? Ya, Mocha Sí, tiramos la barca Y colócala que nos vamos La he colocado La he colocado bien Mocha hit Bro, me está lagueando Me cargo, eh Me cargo Están rodeando, eh Ha ido cerca, ahí Y uno rodeando Por la derecha ¿Vale? Creo que le he visto La sombra, ahí ¿Uno muerto aquí? Buena ¡Barca, eh! Mocha hit Uno muerto Y el otro se va a tirar al agua Bueno ¿Uno por aquí abajo? ¿Uno aquí abajo? ¡Judo casi! Uno justo aquí abajo Bro casi ¿Túrándome? Muerto Muerto el lobo Buenísima, bro Queda un hashi aquí Queda un hashi aquí Muerto, muerto, muerto Muerto Me da muy mal Tranquilo, tranquilo Queda uno en la barca nadando Queda uno en la barca nadando Que no se murió Cuidado Me quedo yo aquí vigilando en la barca Así que Buena, 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 buena Buena Me voy Me voy, ¿vale? No tengo lobo Lo llevo yo, hermano Vale, tengo, tengo, tengo Ahora los luteamos, los del agua Falta los del agua ¿Habéis luteado los del agua? Sí ¿Qué tenía? Eh, venían chapas con cabezas de lobo Lo has pillado todo, ¿no? Bueno, sinceramente no sé qué arma llevaba Porque llevaba yo todas las armas de la base O disparan, ¿no? ¿Quedan armas aquí, en esta casa? Dios, disparan con AK y todo, ¿no? No, el AK es... Creo que quedan en plan de Bs y eso Dios, hay muchas jeringas Tenéis que volver Hay que venir, hay mucha ropa y todo, ¿eh? Voy Ropa buena Hay que llevar esa ropa buena Dios, la tier 3 se la quiero joder, tío Vámonos, vamos, Ney Mira, mucha ropa, tío Pues porque no quiero Pero me gasto 3 P por las puertas de chapa Y se quedan sin casa Pero me da igual Vámono, amigo mío Te voy a llevar así a casa Y hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado Si ha sido así Apoyadlo con un pedazo de like Suscríbete si eres nuevo Que merece la pena Y ya sabéis dónde nos vemos, primicos En el próximo vídeo Voy a matarlo a todos Se lo aseguro Lo de mil cinco Abrarle pa' ustedes Lo de mil cinco Voy a matarlo a todos ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!